hola que tal bienvenidos el día de hoy vamos a hacer una revisión a un vino rosado mexicano de nombre cuatro soles y vamos a comenzar a hacerle revisión a la etiqueta una etiqueta de un material que se siente plastificado con una impresión muy agradable muy brillosa tiene pues lo que pensaría que es un sol unas hojas de precisamente de uva y bueno pues algunos trazos más para hacer el asunto más artístico vino vino cuatro soles méxico blanc de sinfandel vino rosado nueve por ciento de volumen alcohólico en una botella de tres cuartos de litro vamos a ver qué nos dice la contra etiqueta bueno blanc de sinfandel dice más o menos lo mismo delicioso vino mexicano creado en el valle de las delicias aguascalientes con la experiencia enológica de la familia cheto vino dulce y afrutado ideal para disfrutar en cualquier momento en el que se quiera saborear un vino fresco y ligero y estoy totalmente de acuerdo no sé si la cámara le haga justicia pero es de un color muy interesante brilloso se ve inclusive en la en la botella y bueno pues el dato interesante es de la familia cheto de la casa l acheto de baja california de esta familia de origen italiano que llegan llevan haciendo muchos años vino en nuestro país y lo hacen de muy buena manera de muy buena calidad y en este caso pues bueno incursionando en un estado que producía pues uva vitis vinífera pero sobre todo para hacer aguardientes para hacer productos pues tipo brandy y ahora pues están recuperando muchos de esos valles de esos viñedos para hacer la conversión a pues vinícolas y de esta manera pues expandir geográficamente el territorio mexicano en cuanto a la plantación de la uva que eso la verdad es todo un tema porque pues ahora falta tierra para la uva no o sea a lo mejor hay mucha gente que quiere hacer y que tiene el potencial económico y el conocimiento para hacerlo pero el tema de la tierra ahorita es el el punto crucial verdad entonces bueno pues he hecho por valle redondo s a de cb la verdad es un vino muy interesante muy fresco muy fácil de tomar esos nueve grados de volumen alcohólico creo que están bastante bien para beberlo pues de manera expresa con los amigos viendo el fútbol con alguna botanita no hay que hacerle grandes maridajes a este vino inclusive yo pienso que pudiera ser un buen sustituto obviamente son dos productos diferentes pero creo que esto lo puedes enfriar muy bien y tomártelo pues como si fuera una cerveza además el vino rosado recordemos que sale de uvas tintas pero se beneficia como blanco entonces tienes lo mejor de ambos mundos y además esos toques casi siempre dulzones que tienen los rosados sobre todo este creo que van muy bien con la cocina mexicana que es especiada que es picante y lo mismo con la cocina tailandesa la cocina hindú con sus curries entonces la verdad es que vale mucho la pena muchísimo la pena si no es tinto es blanco pero que pasa entonces con los rosados pruébenlo no se van a dar por mal servidos además es una etiqueta que tiene un costo bastante bajo debe de estar en los cinco dólares siete dólares por ahí más o menos entonces creo que tienes mucho por el dinero que pagas así es que sin grandes pretensiones vino fácil de tomar poquito alcohol más o menos el mismo alcohol que manejan los lambruscos pero creo que mucho mejor vinificado que aquellos que vienen de la bella italia bueno pues hasta aquí lo vamos a dejar salud para todos